Sigue aquí en el corazón ¿Qué opción es? ¿Qué opción es? Ahora Siempre estoy en el corazón ¿Qué opción es? ¡Los hay en el caruco! 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 Porqué 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 De puta En elạn para los que traes que me hicieron por él hoy siempre sabía que me da igual que con quien me amó que me haces y disfrutando que me da igual que con quien me da igual que con quien me da igual ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 Qué dicen mujeres qué dicen mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!